En esta presentación, vamos a introducir las entradas de diario relacionadas con los gastos generales en nuestro sistema de costos de trabajo. La información estará a la izquierda. Vamos a anotar eso en nuestro diario general. A continuación, registraremos las entradas del diario en el diario general en la contabilidad general. La contabilidad general que se utiliza para crear el balance de comprobación. El balance de comprobación está en orden los activos y luego los pasivos, el patrimonio, los ingresos y luego las cuentas de gastos estaban actualmente en equilibrio, los débitos menos los créditos iguales y cero. Nada actualmente en la utilidad neta. Lo que vamos a hacer ahora es registrar los elementos relacionados con los gastos generales de la fábrica, y esos van a ser elementos que cualquier cosa que esté en la fábrica que no podamos aplicar a un trabajo específico. Entonces, si pensamos en este tipo de cosas, decimos, bueno, ¿qué podemos aplicar a un trabajo? Sabemos que cualquier persona que trabaje directamente en un trabajo en particular, deberíamos ser capaces de aplicar esa mano de obra directa, cualquier material que sea grande que podamos aplicar a un trabajo en particular. Si estamos hablando de guitarras, la madera en las guitarras o lo que sea. Si estamos hablando de construcción, cualquier artículo grande, si estamos colocando azulejos en algo, las baldosas, por supuesto, estarían allí. Esas serían las cosas que podemos atar específicamente. Ahora, algo que no podemos vincular específicamente, y ya hemos hablado de un par de ellos, uno de ellos son materiales indirectos. Entonces, si estamos hablando de cosas pequeñas como lechada o tal vez en un trabajo, es posible que no queramos rastrear esas cosas. Y, por lo tanto, los incluimos en gastos generales, porque no podíamos asignarlos a un trabajo, o a las personas que trabajan en la fábrica que son supervisores o supervisan varios trabajos, no sabemos cuánto tiempo pasaron en cada trabajo, tal vez y por lo tanto lo estamos poniendo en gastos generales, y aplicaremos sus costos a los trabajos en algún otro formato, cualquier otra cosa en la fábrica. Si estamos produciendo algo en una fábrica, entonces cualquier otra cosa va a ser parte de eso. Si estamos en la construcción, tal vez la conducción o algo así. Si no lo aplicamos a un trabajo específico, podría ser algo que sería, ya sabes, cualquier cosa que sea un costo. Sabemos que es parte del trabajo. Debería incluirse como parte del costo del trabajo, pero no sabemos exactamente a qué trabajo destinarlo. Luego entra en la parte superior. Por lo tanto, si tenemos una fábrica, entonces si a menudo los problemas de libros tendrán, ya sabes, una distinción muy clara entre lo que va a estar en la fábrica y lo que está en la oficina administrativa. Entonces, si tenemos la fábrica, si hay depreciación en el equipo y ese equipo de fábrica, entonces esa depreciación debería ir a los gastos generales. A diferencia de si se trata de equipos que van a estar en la oficina, entonces eso va a ser un gasto, un gasto de depreciación. Si es el alquiler de algo, ya sabes, en la fábrica, si estamos alquilando un almacén o una fábrica donde armamos el inventario, entonces eso va a entrar en el trabajo en proceso, los servicios públicos, el seguro. Ahora, fíjense, estos son los tipos de cosas que cuando las vemos de nuevo, las escribimos, las vemos y probablemente simplemente automáticas, especialmente algo como las utilidades, probablemente veamos eso y digamos, ¿cuál es la entrada del diario? Bueno, acreditamos efectivo, debitamos servicios públicos, gastos. Ya sabes, esa es solo la entrada del diario para los servicios públicos. Probablemente acabamos de memorizar eso, pero vamos a tener que desaprender eso si eso es lo que hemos memorizado, porque lo estamos aplicando debido al principio de emparejamiento. Normalmente, si no somos una empresa de construcción, cuando pagamos la factura de los servicios públicos, es porque utilizamos los servicios públicos para ayudarnos a generar ingresos en ese periodo de tiempo. Y en este caso, si es en la fábrica donde fabricamos cosas, entonces no usamos esa utilidad, no pagamos la factura de la utilidad para ayudarnos a ganar dinero, sin embargo, nos ayudará a ganar dinero en el futuro o a obtener ingresos en el futuro. Lo que ha hecho hasta ahora es que nos ha ayudado a hacer inventario. Así que tenemos estas entradas de diario realmente bastante simples, pero probablemente tenemos que desaprender un hábito que tenemos de pensar que estas entradas de diario solo se registran de una manera como un gasto porque, por el tipo de cuenta que son, realmente son un gasto porque solían representar costos que se utilizaron en un periodo de tiempo para ayudar a generar ingresos. Ahora están ahí para ayudarnos a generar inventario. Entonces, pasamos por estos. Por ejemplo, vamos a decir que la depreciación en el equipo de la fábrica. Así que es equipo de fábrica. Por lo general, cada vez que hay una entrada en el diario de depreciación, siempre es un gasto de depreciación, débito, crédito, depreciación acumulada. Pero esta vez todavía tenemos una depreciación acumulada, lo que significa que el equipo de esta fábrica todavía está disminuyendo. Está bajando de valor. Estamos estimando cómo va a bajar de valor, pero los débitos no van a estar aquí en el estado de resultados, porque no hemos utilizado ese equipo para ayudar a ganar dinero o ingresos. Todavía, lo que hemos hecho es ayudarlo a convertirse en un activo. Así que va a subir. Aquí, va a ser parte de nuestros activos, no en el trabajo en proceso, sino en los gastos generales de la fábrica. Eventualmente va a entrar en trabajo en proceso, pero no sabemos a qué trabajo ponerlo, así que tampoco podemos ir allí. Así que vamos a acreditar la depreciación acumulada aquí en J. 13. Voy a hacer clic derecho y copiar. Vamos a poner eso en la parte de abajo en B. 17. Clic derecho y pegar 123. Esto es lo mismo que siempre que registramos la depreciación, acreditamos la depreciación acumulada, el crédito negativo, 2.500. Todavía vamos a debitar algo. Voy a hacer eso con un negativo de esta fórmula numérica. Ahí está nuestro débito. Por lo general, este es un gasto de depreciación, pero, y ahí es donde lo extraño es que no es un gasto de depreciación aquí, va a entrar en no trabajo en proceso, porque no sabemos a qué trabajo aplicarlo. No se puede poner ahí. Va a ir a la parte superior de la fábrica de cubos, porque eventualmente queremos ponerlo en trabajo en proceso, y eventualmente queremos ponerlo en el inventario de productos terminados, pero aún no podemos hacerlo, por lo que va a entrar en trabajo en la parte superior de la fábrica. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar. Lo pondremos en la parte superior en B. 16. Haga clic con el botón derecho y pegue 123. Así que, aquí está nuestro comercio de diario nuevamente. Es un poco complicado. Tenemos que desaprender un poco para hacer eso. Así que aquí están los gastos generales de fábrica. Aquí está la fábrica de aquí. Arriba aquí vamos a publicarlo. Es como la antepenúltima cuenta verde o de activos. Va a estar en el mismo orden en el libro mayor. Así que iremos a la parte superior de la fábrica de la derecha que está aquí abajo. Creo que lo he visto unas cuantas veces. Así que aquí están 27 segundos 27. Vamos a decir que es igual a. Voy a desplazarme hacia la derecha y encontrar la última entrada del diario que tuvimos. Ahí está la cabeza de fábrica y ahí está ese 2500 y entra. Así que eso va a traer el equilibrio. Así que aquí está. Está en iguales a C16. Va de 1750 a 4250 que luego se encuentra en el balance de comprobación. Así que eso se está utilizando para crear el balance de prueba. Al menos este está aquí abajo. Así que ahí está en la balanza de prueba. Estamos desequilibrados en ese 2500 hasta que grabamos el otro lado. Así que aquí está el otro lado. Y va a ser la depreciación acumulada. Las últimas cuentas de activos. Una cuenta de activos contra. Así que vamos a ir en el sentido de que es un activo con un saldo acreedor. Así que vamos a ir aquí a X14 depreciación acumulada. Lado del crédito X14 igual a. Voy a desplazarme hacia la izquierda. Desplazarme hacia abajo. Recoger este 2500 y entrar así que ahí lo tenemos. Está en 150 a 3000 créditos. Está subiendo en la dirección del crédito. 2500 a 155500 que luego se utilizan para crear el balance de comprobación. Por lo tanto, actúa de la misma manera. De este lado, por supuesto, bajando el valor contable. Aquí está el equipo. Esta cuenta subió, bajando el valor contable a 354.500 y luego, por supuesto, en el otro lado. Sin embargo, creamos un activo de inventario. Así que todo esto es inventario. Todos estamos moviendo el inventario, y luego, con suerte, llegará a los productos terminados, y finalmente lo venderemos, y ahí es cuando lo gastaremos. Nunca veremos gastos de depreciación en este equipo de fábrica. Lo que veremos es el costo de los bienes vendidos, que incluye el uso de la fábrica, representado por la depreciación que se registró en este artículo aquí en la fábrica, los gastos generales. Bien, entonces todas estas otras cosas, el alquiler pagado, los servicios públicos y el seguro. Por lo general, estas son cosas que pensamos como un seguro de gastos. Podríamos haber pensado en el seguro prepagado, pero vamos a poner todo esto en los trabajos en este momento. Así que vamos a decir, tal vez, si esto fuera un seguro mensual, lo vamos a poner en el trabajo. Por lo tanto, podríamos hacer esto con tres entradas de diario diferentes, que acreditarían los gastos generales de efectivo y débito de fábrica, y luego acreditarían 250 en efectivo y acreditarían los gastos generales de fábrica. Pero también podemos combinarlos en una sola entrada de diario. Y eso es lo que haremos aquí. En la práctica, por supuesto, probablemente emitiríamos tres cheques, pero en términos de una entrada en el diario, el efectivo se reducirá en estos tres artículos, y vamos a debitar los gastos generales de fábrica por esa cantidad. Ahora, cuando ves esto en un problema de libro, a menudo van a inventar cuentas aquí. Bueno, echemos un vistazo a este relato, y veamos por qué ese podría ser el caso. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a pagar en efectivo por estos 1600 a 250, y los 1000 así que el efectivo va a bajar. Estoy en C6, ¿verdad? Haga clic y copie. Vamos a bajar, saltarnos una línea, saltar otra línea, así que estamos en la parte de abajo en B, 20, a la derecha. Haz clic y pega. 123. Ahora voy a sumar estas cuentas. Voy a hacer de ello un crédito. Así que va a parecer un poco gracioso, pero voy a decir menos de 1600, menos 250 menos 1000, y eso nos dará el crédito de 2850. Si quieres hacerlo de otra manera, podrías decir que a veces es igual a negativo, y luego paréntesis, porque quiero tomar lo que sea que tengamos aquí y voltear el signo 1600, más 250 más 1000 así, y luego, y luego. Así que va a sumar estos, necesito los corchetes para voltear el letrero. Si no tengo los paréntesis, entonces estará mal y agregará lo que quiero. Así que y luego entrar así que ahí lo tenemos. Y luego vamos a decir que el débito va a ser negativo de ese número. Y entonces, el débito, en lugar de ir a los gastos de alquiler, gastos de servicios públicos y gastos de seguro, gastos de seguro prepagado, por lo que va a ir a los gastos generales de la fábrica, va a ser parte del inventario. No va a entrar en un trabajo en proceso. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué trabajo ponerlo. Eventualmente vamos a aplicar los gastos generales de la fábrica al trabajo en proceso utilizando algún tipo de método de estimación. Así que va a entrar en la parte superior ahora en este cubo. Así que voy a hacer clic con el botón derecho en la parte superior, ponerlo en B, 19, hacer clic con el botón derecho y pegar 123, así que ahí está nuestra entrada de diario. Ahora, fíjate en esta entrada del diario, que realmente no puedes decir lo que sucedió aquí, porque los gastos generales de la fábrica podrían ser cualquier cosa. Eso es parte de los trabajos que no pudimos formar parte del inventario que no pudimos aplicar a un trabajo, y el efectivo podría, ya sabes, no nos dice por qué pagamos el efectivo. Así que en la práctica, a menudo tendremos una descripción aquí, que nos dirá, ya sabes, que pagamos el dinero en efectivo por esto. Pero muchas veces, los problemas de los libros van a tratar de decirnos esto solo con la entrada del diario. Entonces, cuando ves problemas con los libros, verás entradas de diario que se ven un poco divertidas, no solo porque no están debitando lo que normalmente pensaríamos si no fuera una empresa de fabricación, sino porque no son de una empresa manufacturera, que serían gastos distintos a los gastos generales de la fábrica, pero también porque intentan hacer como cuentas por pagar. Entonces, por ejemplo, si hice que estos servicios públicos fueran pagaderos, si debité, eh, los gastos generales de fábrica y los servicios públicos acreditados por pagar, entonces sin un sin tener una descripción, se puede decir, bueno, acreditamos los servicios públicos pagaderos como un pasivo. Así que debe haber sido que tenemos una factura de servicios públicos que estamos aplicando a los gastos generales. Así que, de nuevo, en la práctica, probablemente nunca haríamos eso, porque normalmente nos limitamos a pagar la factura de los servicios públicos y a aplicarla. Pero en los problemas de los libros, es posible que empieces a ver estas cuentas por pagar y empieces a decir, bueno, las empresas manufactureras deben tener más cuentas por pagar que otras empresas y no. La razón por la que el libro probablemente está haciendo eso es porque están tratando de ser capaces de mostrar solo con la entrada del diario lo que está sucediendo. Y es más fácil ver lo que está sucediendo si tienes algo como salarios por pagar, servicios públicos por pagar, en lugar de solo acreditar dinero en efectivo. Así que, de nuevo, en la práctica, probablemente acreditaría dinero en efectivo. Así que ten en cuenta eso. Cuando ves eso en el problema del libro, está ahí para ayudar. A veces no es útil porque confunde más las cosas tener las cuentas por pagar que normalmente no verías. Así que eso es todo. Así que este año tenemos estos artículos que se acreditan en efectivo y se pagan, al igual que los gastos mensuales. En lugar de que vayan a los gastos, van a los gastos generales de la fábrica. Vamos a publicar esto. Aquí está el débito. Va a ir a parar a la parte superior de la fábrica. Así que eso es como la antepenúltima cuenta en el balance de comprobación, la antepenúltima cuenta en el libro mayor. Y ya lo hemos visto varias veces. Va a estar aquí abajo, en alguna parte. Así que ahí está en ese 28 segundos, 28. Así que dentro de ese 28 vamos a decir que es igual, y apuntar a eso 2500-2850 y entrar para que el saldo esté en 4250, subiendo en 2850 y 27100 que luego, por supuesto, se puede encontrar en el balance de prueba. Estamos fuera de los límites para el 50 de 2008, hasta que grabamos el otro lado. Así que aquí está el otro lado, el efectivo. Y así, el efectivo es nuestra primera cuenta, la primera y la favorita. Ahí está. Y vamos a estar en el lado del crédito. Va a hacer que baje. Así que estamos en P9 que equivale a este crédito de 50 de 2008 efectivo, bajando el saldo de 418,000 a 2852, 415, 150, de que luego el saldo en el balance de prueba, volvemos a estar en equilibrio, sin efecto en el ingreso neto. Y de nuevo, esto puede parecer gracioso, porque pagamos la factura de los servicios públicos, el alquiler y el seguro. ¿Cómo es que no hay efecto en los ingresos? Porque no los usamos para ayudarnos a generar ingresos. Los usamos para crear inventario. ¿Cuándo afectarán a los ingresos? ¿Cuándo los gastamos en forma de costo de los bienes vendidos? ¿Veremos alguna vez un gasto en servicios públicos relacionado con un gasto que pagamos por los servicios públicos en la fábrica? No. Es todo. Va a ser parte del inventario. Nunca vamos a ver un gasto relacionado con los servicios públicos, un gasto que pagamos por la fábrica, porque se va a incluir en el costo de los bienes vendidos. Nótese también que no hicimos nada con los trabajos de aquí, si voy a la derecha no tuvimos que hacer nada con los trabajos. ¿Por qué? Porque no sabíamos a qué trabajo ponerlo. No lo hicimos, ese es el problema. Así que no pudimos ponerlo a trabajar en el proceso, porque no sabíamos a qué trabajo iba. Así que eventualmente tendremos que registrarlo en los trabajos. Tendremos que registrar algún tipo de sobrecarga de fábrica, usar algún tipo de base de asignación para hacerlo. Así que.